por medio de las alabanzas ya lo tiene mi hermano capítulo 14 versículo 25 del evangelio de lucas estamos muy bien lo leemos en el nombre poderoso de cristo jesús y dice su biblia y la mía grandes multitudes iban con él, ahí estamos verdad hermanos 14, 25 grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, que les dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre mujer hijos hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo dijo jesús sientes hermano por favor muy bien hermanos quiero un momento les voy a pedir por favor su fina atención hermanos por favor prestemole respeto a la palabra de dios si por ahí usted estaba haciendo cosas raras tranquiles un momento por favor vamos a escuchar palabra de dios porque dios se merece respeto verdad verdad que si verdad que dios merece respeto ok así que le voy a pedir por favor igual como le dije no voy a tardar mucho tiempo ya en la tarde pues a lo mejor si agarramos más tiempo ok iglesia amada le quiero hacer una pregunta y por favor quiero que usted se responda en su corazón este es un tema que lo quiero tratar con usted a base de pregunta y una reflexión para nuestra vida la pregunta que le quiero hacer a usted en su corazón y si usted gusta respóndala con toda sinceridad la pregunta es usted por qué le está siguiendo a Cristo se escuchó la pregunta por qué le está sirviendo usted a Cristo por qué por qué o le voy a cambiar la pregunta por qué vino el día de hoy por qué vino no tenga pena hermano no no sea mire hay gente que en su casa tienen una buena garganta los ingratos y son buenos para gritar y aquí en la iglesia todos mudos están los ingratos hermano hay que hacer parejos hermano hay señoras que venden en el mercado y allá están vendiendo en el mercado y hasta se les saltan las venas del pescuezo va de gritar en el mercado y aquí en la iglesia todas mudas están las ingratas cierto o no cierto le hago una pregunta por qué vino al culto el día de hoy por qué por qué vino algunos porque los invitaron cierto o no cierto algunos no iban a venir pero vinieron porque los invitaron otros no iban a venir pero sin embargo vinieron y aquí están presentes por qué les estoy haciendo esta pregunta porque la biblia dice que eran grandes multitudes las que iban detrás de jesucristo pero la pregunta es por qué cree que esta gente estaba siguiendo a cristo por qué cree que lo seguían por qué cree que esta gente iba detrás de jesucristo por eso le hago la misma pregunta a usted por qué está siguiendo a cristo usted qué bueno hermano esa debería ser la actitud de un buen cristiano aquí no estamos por venir a ver la cara a nadie ni por venir a ver quién vino o quién no vino estamos porque sabemos perfectamente que a Dios no se le puede pagar pero si se le puede agradecer los favores que Dios hace en nuestra vida cierto o no cierto porque todo es de Dios el mundo el oro la plata le pertenece a Dios no se le puede pagar pero si se le puede agradecer pero por qué esta gente seguía a cristo le voy a decir hermanos y le voy a hablar de tres tipos de personas por qué esta gente seguía a cristo número uno eran multitudes grandísimas pero no vaya a pensar que todos estaban siguiendo a cristo porque lo amaban no vaya a pensar que todos le seguían porque querían la salvación no número uno había gente que le seguía a cristo sabe por qué solo por la comida ahora le voy a hacer una pregunta levante la mano los que vinieron solo por venir a comer ninguno hermano pastor aquí no hay gente mañosa que solo viene cuando hay actividades así de comida porque en la costa hay un montón de gente sin vergüenza usted que los días de semana no van al culto pero si mañana hace un culto acción de gracia ahí va la viejita llevan el chucho el gato a todos los llevan porque será pero será que solo en la costa o también aquí miren lo que dice la biblia juan capítulo 5 vamos a leer un poquito de biblia mis hermanos evangelio de juan acompáñenme por favor rápidamente a la biblia capítulo 6 de juan y versículo 25 evangelio de juan capítulo 6 versículo 25 lo tiene oiga lo que dice evangelio de juan capítulo 6 versículo 25 y que dice y hallándole al otro lado del rey del mar le dijeron que le dijeron rabí que significa maestro cuando llegaste saca respondiendo jesús y les dijo que le dijo jesús de cierto de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comiste el pan y os saciaste porque iba siguiendo esta gente a jesucristo porque lo iban siguiendo por comida miren hermano miren para acá pero no se vaya a enojar y si se pone carotón su problema hermano su problema hermano pero sabe cuál es el problema hermano sabe cuál es el problema que lo más triste lamentable hermano que hasta los niños se les está enseñando mal dentro de la iglesia hay niños que nunca lo llevan a la iglesia hermano si esto está mal hermano hay niños que nunca lo llevan a la iglesia que casualidad que cuando es culto de acción de gracia ahí va toda la chorrera de niño para la iglesia hermano se les está mal enseñando a los niños hermana madre de familia padre de familia hay que enseñarle a los niños que a Dios no se les sirve por comida a Dios se les sirve por salvación a Dios se les sirve por gratitud hay que enseñarle a nuestros hijos pero que dice la biblia grandes multitudes iban detrás de Jesús y dice que cuando llegan le dicen rabí 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 que significa rabí maestro maestro cuando llegan mire que hipócritas hermano cuando llegaste acá rabí y Jesús se les queda viendo le dice ustedes no me están siguiendo por las señales que han visto ni tampoco me están siguiendo porque me aman ustedes me están siguiendo porque les di de comer pan que tristeza que dentro de la iglesia también tenemos gente que no viene por amor por gratitud si no solamente viene porque le den un plato de comida hermano eso está muy mal hermano ¿sabe por qué? ¿qué pasaría si ahorita nuestro hermano no diera pero ni un vaso de agua? ¿qué pasaría? ¿será que usted se fuera contento para su casa diciendo que bueno que ni un vaso nos dieron ni agua que bueno gracias a Dios lo bueno que estuvo buena la palabra y estuvieron buenas las alabanzas que bueno que no dieron nada mucha gente se iría murmurando y renegando para su casa ¿sabe por qué? porque hay gente que no viene porque está agradecida con Dios sino que está aquí porque le van a dar un plato de comida pero esa gente se vive molesta para su casa en cambio los que venimos porque amamos a Dios y estamos agradecidos nos vamos a ir feliz den comida o no den comida siempre nos vamos felices por eso es bueno que los pastores miren bien a la iglesia miren quienes vinieron hoy y ojalá los que hoy vinieron lleguen también mañana al culto que vergüenza que vergüenza que solo vienen por la comida yo lo veo como una vergüenza hermanos porque Dios no se le sirve por comida hermanos a Dios hermano hermano a Dios no se le sirve por comida hermano si Dios nos da la comida porque nos ama hermanos pero aquí tenemos un gran ejemplo y esto no pasó con cualquier persona pasó con Jesucristo la gente se le amontonaba ¿por qué? porque dice que allá les había dado a cinco mil personas le dio pan y le dio pescado ¿cierto o no cierto? Jesús les daba puro pescado ¿cómo la gente no iba a andar detrás de Jesucristo hermano? si Jesucristo les daba pan y les daba pescado les daba buena comida pero sabe cuál es el problema hermano que la gente que viene solo por comida se aparece solamente cuando hay culto de acción de gracia después no se les miran ni los pelos ni las orejas en la iglesia hermano que tristeza pero la gente que no viene por comida hermanos aunque haya culto los siete días de la semana esa gente ahí está siempre sentada en su silla presenta sus ofrendas canta alabanza ¿por qué? porque no viene por comida porque esta gente ha aprendido que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura los pajaritos no le sirven a Dios por comida ellos le cantan ellos le adoran y Dios se encarga de enviarle su comida estaría bueno hacer un culto de acción de gracias en la iglesia pastores y no dar nada de comida a ver cómo se va la gente para su casa y desgraciado hizo un culto de acción de gracia y no dio de hartar nada más fuimos y no dieron nada para que hicieron entonces culto de acción de gracia es que ese es el problema hermano y no solo eso hermano hay gente que se le da comida y todavía se va murmurando para su casa si muy salada estaba esta comida toda fea toda desabrida mire hermano hay gente que por más que se le dé de comer hay gente que no agradece por eso hermano yo he aprendido una cosa hermano cuando yo cumplo año mis hijos cumplen año nosotros no hacemos nada hermano agarro a mi esposa y mis hijos bonos a comer toda la familia ¿sabe por qué? porque hay gente que por más que uno le dé de comer siempre se van enojados para su casa que muy poquito que no le gustó que mucha sal que agua que refresco la cosa total que la gente nunca se le encuentra a su agrado hermano pero ¿sabe qué hermano? a Dios no se le sirve por comida a Dios se le sirve por gratitud a Dios se le sirve porque lo que el mundo nunca hizo Cristo lo hizo dando su vida en la cruz del Calvario entonces tenemos el primer grupo de gente que solamente le sirve a Cristo por comida y esa gente que sirve por comida mañana si es que hay culto en la iglesia local esa gente no se aparece ¿por qué? porque solo se aparecen cuando dan un plato de comida y ojalá esta gente se arrepienta ojalá y se arrepientan estas personas pasemos nuevamente hermano vamos a ver más mire para acá tenemos el primer grupo de personas que le sirve a Dios por comida pero mire para acá por favor pero también tenemos otro grupo de gente que ahorita exactamente le están buscando a Dios porque quieren un milagro en su vida porque quieren una sanidad en su vida y sabe que es lo más triste con esta gente hermano que hasta sacan siete días de ayuno y cuando reciben su milagro se largan y nunca más se aparecen a la iglesia hermanos que tristeza que ahorita hermano no solo eso tenemos gente que sacan hasta una semana de ayuno para irse para los Estados Unidos hermano y sabe que es lo más lindo de Dios que Dios les permite llegar a Estados Unidos pero mire que tristeza que cuanta gente busca a Dios porque necesita un milagro porque necesita un favor de parte de Dios incluso hay gente ignorante que se atreve a decir Señor si tú me sanas yo te sirvo y si Dios le place no sanarte que va a pasar conozco una mujer y le voy a dar la cita capítulo 9 de Mateo Mateo capítulo 9 versículo 20 mire hermano cuando se le sirve a Dios no por sanidad sino por salvación no busque a Dios para que la sane busque a Dios para que la salve y si en los planes de Dios está sanada la va a sanar pero no busque a Dios por sanidad búsquelo por salvación Mateo capítulo 9 versículo 20 ahorita está tranquilo el mensaje hermanos Mateo capítulo 9 versículo 20 lo tiene 9 20 de Mateo y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde así ¿cuánto? 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto 21 porque decía dentro de sí si toca solamente su manto seré seré ¿qué? salva no sana salva ¿verdad que no dice si tocaré su manto seré sana? no porque esta mujer no estaba buscando a Cristo por salvación lo estaba buscando por salvación ¿por qué hermano? porque esta mujer ya estaba cansada de la vida que vivía una vida pésima de enfermedad hay gente hermanos que igual ahorita está cansada con esa enfermedad está cansada de venir jalando esa maldición enfermedad no sé qué cosa pero sabe por qué Dios muchas veces no sana a la gente porque Dios conoce el corazón de la gente que sanándolos se van de la iglesia y nunca más se aparecen a la iglesia por eso Dios muchas veces prefiere tener esa gente enferma sentadas en la silla porque sabe que si están enfermos ahí están en la iglesia están en las oraciones están en los ayunos están en la vigilia ¿por qué? porque sabe que están necesitados pero sanándolos de esa enfermedad se van y nunca aparecen a la iglesia si tan si quiere tocar el borde de su manto dijo esta mujer yo sería salvo tú que le estás sirviendo a Cristo para que te sane porque mejor no cambies tu forma de pensar y dile Señor ya no te voy a servir para que me sanes mejor te voy a servir para que me salves porque al final mi hermano de que vamos a morir en esta tierra vamos a morir y yo conozco hombres grandísimos en la Biblia que fueron perfectamente usados por Dios uno de estos hombres Eliseo ¿sabe quién fue Eliseo? un hombre que tuvo la doble porción del Santo Espíritu de Dios más que Elías un hombre que hacía milagros extraordinarios ¿qué dice la Biblia? que Eliseo murió de una enfermedad que terrible hermano ¿por qué? porque el hombre hacía milagros hacía tantos prodigios y sin embargo murió de una enfermedad no solamente él el apóstol Pablo un hombre entregado en completo a Dios un hombre que se atrevió a decir imiten a mí así como yo imito a Cristo pero ¿sabe qué? en el capítulo 12 de primera segunda de Corintio Pablo dice Señor tres veces te rogado para que me quites esta enfermedad y Dios le dijo Pablo bástate de mi gracia porque en tu debilidad se perfecciona mi peor ¿qué le está dando a entender Cristo a Pablo? que esa enfermedad no había venido para mal sino para bien aquí hay gente hermano que mientras esté sano no se acuerda de levantarse a orar en las mañanas hay gente que mientras está sano no ora ni cuando se acuesta a dormir hay gente que mientras esté sano ya no ora ni por su comida pero ¿qué pasa cuando se enferman? a la una de la mañana se levantan dos de la mañana están de rodilla en la iglesia oraciones y ayuno oraciones y ayuno ¿por qué? porque las enfermedades no vienen para mal vienen para bien para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida deja de servirle a Dios para que te sane mejor sílvele para que te salve gente que ha orado gente que ha ayunado incluso dice Señor ¿por qué no respondes mi oración? ¿por qué? porque tú no le estás sirviendo a Dios de corazón le estás sirviendo solamente por un interés y cuál es tu interés que te sane de esa enfermedad si al final ni a mi hijo hermana es que ese es el problema usted está más interesada en una sanación que no en la salvación de su alma hay gente hermanos que se va lejos a buscar a un atarantado para que ore la sople y le eche un montón de aceite le mete una botella de aceite en la panza mi hermano hay gente que hace cualquier locura con tal de ser sana pero no hacen cualquier cosa con tal de ser salvos hermano hay gente que no le importa correr no le importa ir hasta allá hermano hay gente atarantada que si viene un profeta le dice hija mía dice el señor que brujería te están haciendo pero me tienes que pagar cinco mil que sale para que vaya el cerro quemado hay gente bruta que prefiere pagarle este atarantado de su compañero en vez de venir doblar rodillas y decirle padre yo reconozco que soy una sinvergüenza en la iglesia padre yo reconozco señor que todavía me comporto como una mundana y he entendido una cosa y te lo digo directamente a tu corazón y en tu cara la biblia dice que mientras no cumplas cuatro pasos importantes Dios no te puede sanar cuáles son esos cuatro pasos importantes segundo libro de crónicas 7 14 dice si se humillara mi pueblo número uno humillación y buscar en mi rostro y se convirtieran de todos sus malos caminos entonces dice Dios yo oiré desde los cielos sanaré su tierra y perdonaré sus pecados y ahora estarán atentos mis ojos y abiertos mis oídos a la oración en este lugar hay gente hay gente que a la iglesia no traen pero ni una ofrenda de cinco que sale pero ese es su compañero atarantado que dice ser profeta hasta tres mil le pagan va que si hermanos si porque hay algunas cabecitas que dicen que si entonces como quien dice si está llegando la palabra exactamente hoy me llamaba una persona no sé quién es me llamó por teléfono hace como un par de horas me llama llorando y me dice pastor por favor ore por mi hermano es que el hombre está gravemente atormentado está enfermo ore por él y le digo bueno quien está enfermo usted o su hermano mi hermano entonces porque me está llamando usted porque no me llama su hermano no solo eso hermano hay gente que por más que esté enferma prefieren hermanos pagar miles con un doctor prefieren pagarle a un brujo en vez de venir y doblar sus rodillas y pedirle perdón a Dios por todos sus pecados y por todas sus cosas que han hecho hermano hay gente arrogante hay gente soberbia que ahorita está enferma hermano pero algunos no están enfermos porque están pasando un proceso ahorita hay gente que está enferma por su misma rebeldía ahorita hay gente que está enferma por su propia cabeza hermano entienda una cosa hay gente que está enferma pero porque está haciendo la voluntad de Dios y es una prueba un proceso que está pasando en su vida pero ahorita hay gente que está enferma no por obediente sino por rebeldes hace unos días llegó una señora a la casa y me dijo pastor ore por mi y le dije espérese primero vamos a platicar no pastor dijo es que vengo bien mal por favor ore por mi espérese vamos a platicar ok pero que necesita le voy a hacer una pregunta le dije a esta mujer como está su vida con Dios y esta mujer me decía pastor si pastor yo me estoy congregando le dije hermana no le estoy preguntando si se congrega le estoy preguntando como está su vida con Dios y le decía no pastor yo si voy a los cultos hermana no le estoy preguntando si va a los cultos porque a los cultos hasta el diablo y los demonios vienen hermano ¿están entendiendo lo que le digo? no le estoy preguntando si viene al culto le estoy preguntando como está su vida con Dios agachó su cara y me dijo es cierto pastor estoy viviendo mal delante de Dios porque el hombre que ahorita tengo no es mi esposo es mi amante entonces como quiere que Dios las ame y como quiere entonces que Dios se glorifique en usted hermano así hay gente que sabe que está viviendo mal y prefiere pagarle a un brujo para que le haga una brujería prefiere pagarle un atarantado para que le pegue una sulimpia prefiere ir con un profeta para que le profetice locura mentira sinvergüenzada en vez de venir y pedirle perdón a Dios y decirle papito aquí estoy yo reconozco que he fallado reconozco que he fundido pero aquí estoy padre perdóname y yo sé que tú me vas a sanar de esta enfermedad pero no lo busques por sanidad búscalo por salvación que pasa con la gente que le busca a Dios por sanidad como no reciben un milagro se van porque ellos no estaban por salvación estaban por sanación de su alma o por sanación de su cuerpo yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy se está haciendo un culto de acción de gracias mi hermano Francisco Ruiz decidió hacer este culto de acción de gracias por sanidad pero yo quisiera hacerle una pregunta no solo a él a todos pero que pasaría si Dios no lo hubiera sanado si hubiese hecho el culto de acción de gracias porque estamos mal acostumbrados de darle gracias a Dios cuando las cosas salen a nuestro favor pero que tal cuando las cosas salen contrario de lo que hay niños que nunca los llevan a la iglesia que casualidad que cuando es culto de acción de gracia ahí va toda la chorrera de niños para la iglesia hermano se les está mal enseñando a los niños hermana madre de familia padre de familia hay que enseñarle a los niños que a Dios no se les sirve por comida a Dios se les sirve por salvación a Dios se les sirve por gratitud hay que enseñarle a nuestros hijos pero que dice la Biblia grandes multitudes iban detrás de Jesús y dice que cuando llegan le dicen rabí 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 que significa rabí maestro maestro cuando llegas mire que hipócritas hermano cuando llegaste acá rabí y Jesús se les queda viendo y le dice ustedes no me están siguiendo por las señales que han visto ni tampoco me están siguiendo porque me aman ustedes me están siguiendo porque les di de comer pan que tristeza que dentro de la iglesia también tenemos gente que no viene por amor por gratitud sino solamente viene porque le den un plato de comida hermano eso está muy mal hermano ¿sabe por qué? ¿qué pasaría si ahorita nuestro hermano no diera pero ni un vaso de agua? ¿qué pasaría? ¿será que usted se fuera contento para su casa diciendo que bueno que ni un vaso nos dieron ni agua? que bueno gracias a Dios lo bueno que estuvo buena la palabra y estuvieron buenas las alabanzas que bueno que no dieron nada mucha gente se iría murmurando y renegando para su casa ¿sabe por qué? porque hay gente que no viene porque está agradecida con Dios sino que está aquí porque le van a dar un plato de comida pero esa gente se viene molesta para su casa en cambio los que venimos porque amamos a Dios y estamos agradecidos nos vamos a ir feliz den comida o no den comida siempre nos vamos felices por eso es bueno que los pastores miren bien a la iglesia miren quienes vinieron hoy y ojalá los que hoy vinieron lleguen también mañana al culto que vergüenza verdad hermano que solo vienen por la comida yo lo veo como una vergüenza hermanos porque Dios no se le sirve por comida hermanos a Dios hermano hermano a Dios no se le sirve por comida hermano si Dios nos da la comida porque nos ama hermanos pero aquí tenemos un gran ejemplo y esto no pasó con cualquier persona pasó con Jesucristo la gente se le amontonaba ¿por qué? porque dice que allá les había dado a cinco mil personas le dio pan y le dio pescado ¿cierto o no es cierto? Jesús les daba puro pescado ¿cómo la gente no iba a andar detrás de Jesucristo hermano? si Jesucristo les daba pan y les daba pescado les daba buena comida pero ¿sabe cuál es el problema hermano? que la gente que viene solo por comida se aparece solamente cuando hay culto de acción de gracia después no se les miran ni los pelos ni las orejas en la iglesia hermano que tristeza pero la gente que no viene por comida hermanos aunque haya culto los siete días de la semana esa gente ahí está siempre sentada en su silla presenta sus ofrendas canta alabanza ¿por qué? porque no viene por comida porque esta gente ha aprendido que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura los pajaritos no le sirven a Dios por comida ellos le cantan ellos le adoran y Dios se encarga de enviarle su comida estaría bueno hacer un culto de acción de gracias en la iglesia pastores y no dar nada de comida a ver cómo se va la gente para su casa si desgraciado hizo un culto de acción de gracias y no dio de hartar nada más fuimos y no dieron nada para que hicieron entonces culto de acción de gracias es que ese es el problema hermano y no solo eso hermano hay gente que se le da comida y todavía se va murmurando para su casa si muy salada estaba esta comida toda fea toda desabrida mire hermano hay gente que por más que se le dé de comer hay gente que no agradece por eso hermano yo he aprendido una cosa hermano cuando yo cumplo año mis hijos cumplen año nosotros no hacemos nada hermano agarro a mi esposa y mis hijos bonos a comer toda la familia ¿sabe por qué? porque hay gente que por más que uno le dé de comer siempre se van enojados para su casa que muy poquito que no le gustó que mucha sal que agua que refresco la cosa total que la gente nunca se le encuentra a su agrado hermano pero ¿sabe qué hermano? a Dios no se le sirve por comida a Dios se le sirve por gratitud a Dios se le sirve porque lo que el mundo nunca hizo Cristo lo hizo dando su vida en la cruz del Calvario entonces tenemos el primer grupo de gente que solamente le sirve a Cristo por comida y esa gente que sirve por comida mañana si es que hay culto en la iglesia local esa gente no se aparece ¿por qué? porque solo se aparecen cuando dan un plato de comida y ojalá y ojalá esta gente se arrepienta ojalá y se arrepientan estas personas pasemos nuevamente hermano vamos a ver más mire para acá tenemos el primer grupo de personas que le sirve a Dios por comida pero mire para acá por favor pero también tenemos otro grupo de gente que ahorita exactamente le están buscando a Dios porque quieren un milagro en su vida porque quieren una sanidad en su vida y sabe que es lo más triste con esta gente hermano que hasta sacan siete días de ayuno y cuando reciben su milagro se largan y nunca más se aparecen a la iglesia hermanos que tristeza que ahorita hermano no solo eso tenemos gente que sacan hasta una semana de ayuno para irse para los Estados Unidos hermano y sabe que es lo más lindo de Dios que Dios les permite llegar a Estados Unidos pero mire que tristeza que cuanta gente busca a Dios porque necesita un milagro porque necesita un favor de parte de Dios incluso hay gente ignorante que se atreve a decir señor si tú me sanas yo te sirvo y si Dios le place no sanarte que va a pasar conozco una mujer y le voy a dar la cita capítulo 9 de Mateo Mateo capítulo 9 versículo 20 mire hermano cuando se le sirve a Dios no por sanidad sino por salvación no busque a Dios para que la sane busque a Dios para que la salve y si en los planes de Dios está sanada la va a sanar pero no busque a Dios por sanidad búsquelo por salvación Mateo capítulo 9 versículo 20 ahorita está tranquilo el mensaje hermanos Mateo capítulo 9 versículo 20 lo tiene 9 20 de Mateo y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde así ¿cuánto? 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto 21 porque decía dentro de sí si tocares solamente su manto seré seré que salva no sana salva ¿verdad que no dice si tocares su manto seré sana? no porque esta mujer no estaba buscando a Cristo por salvación lo estaba buscando por salvación ¿por qué hermano? porque esta mujer ya estaba cansada de la vida que vivía una vida pésima de enfermedad hay gente hermanos que igual ahorita está cansada con esa enfermedad está cansada de venir jalando esa maldición enfermedad no sé qué cosa pero sabe por qué Dios muchas veces no sana a la gente porque Dios conoce el corazón de la gente que sanándolo se van de la iglesia y nunca más se aparecen a la iglesia por eso Dios muchas veces prefiere tener esa gente enferma sentadas en la silla porque sabe que si están enfermos ahí están en la iglesia están en las oraciones están en los ayunos están en la vigilia ¿por qué? porque sabe que están necesitados pero sanándolos de esa enfermedad se van y nunca aparecen a la iglesia si tan si quiere tocar el borde de su manto dijo esta mujer yo sería salvo tú que le estás sirviendo a Cristo para que te sane porque mejor no cambies tu forma de pensar y dile Señor ya no te voy a servir para que me sanes mejor te voy a servir para que me salves porque al final mi hermano de que vamos a morir en esta tierra vamos a morir y yo conozco hombres grandísimos en la Biblia que fueron perfectamente usados por Dios uno de estos hombres Eliseo ¿sabe quién fue Eliseo? un hombre que tuvo la doble porción del Santo Espíritu de Dios más que Elía un hombre que hacía milagros extraordinarios ¿qué dice la Biblia? que Eliseo murió de una enfermedad que terrible hermano ¿por qué? porque el hombre hacía milagros hacía tantos prodigios y sin embargo murió de una enfermedad no solamente él el apóstol Pablo un hombre entregado en completo a Dios un hombre que se atrevió a decir imiten a mí así como yo imito a Cristo pero ¿sabe qué? en el capítulo 12 de primera segunda de Corintio Pablo dice Señor tres veces te rogado para que me quites esta enfermedad y Dios le dijo Pablo bástate de mi gracia porque en tu debilidad se perfecciona mi peor ¿qué le está dando a entender Cristo a Pablo? que esa enfermedad no había venido para mal sino para bien aquí hay gente hermano que mientras esté sano no se acuerda de levantarse a orar en las mañanas hay gente que mientras está sano no ora ni cuando se acuesta a dormir hay gente que mientras esté sano ya no ora ni por su comida pero ¿qué pasa cuando se enferma? a la una de la mañana se levantan dos de la mañana están de rodillas en la iglesia oraciones y ayuno oraciones y ayuno ¿por qué? porque las enfermedades no vienen para mal vienen para bien para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida deja de servirle a Dios para que te sane mejor sílvele para que te salve gente que ha orado gente que ha ayunado incluso dice Señor ¿por qué no respondes mi oración? ¿por qué? porque tú no le estás sirviendo a Dios de corazón le estás sirviendo solamente por un interés y cuál es tu interés que te sane de esa enfermedad si al final de que vas a morir vas a morir hermana pero lo importante es que mueras bien delante de Dios lo importante es que la muerte te sorprenda siendo la voluntad de Dios hay gente que se va hasta el cerro quemado hermanos voy a ir a buscar de Dios dice para que sane a mi hijo hermana ese es el problema usted está más interesada en una sanación que no en la salvación de su alma hay gente hermanos que se va lejos a buscar a un atarantado para que ore la sople y le eche un montón de aceite le mete una botella de aceite en la panza mi hermano hay gente que hace cualquier locura con tal de ser sana pero no hacen cualquier cosa con tal de ser salvos hermano hay gente que no le importa correr no le importa ir hasta allá hermano hay gente atarantada que si viene un profeta le dice hija a mi ya dice el señor que brujería te están haciendo pero me tienes que pagar cinco mil que sale para que vaya el cerro quemado hay gente bruta que prefiere pagarle este atarantado de su compañero en vez de venir doblar rodillas y decirle padre yo reconozco que soy una sinvergüenza en la iglesia padre yo reconozco señor que todavía me comporto como una mundana y he entendido una cosa y te lo digo directamente a tu corazón y en tu cara la biblia dice que mientras no cumplas cuatro pasos importantes dios no te puede sanar cuáles son esos cuatro pasos importantes segundo libro de crónicas 7 14 dice si se humillara en mi pueblo número uno humillación y buscar en mi rostro y se convirtieran de todos sus malos caminos entonces dice dios yo oiré desde los cielos sanaré su tierra y perdonaré sus pecados y ahora estarán atentos mis ojos y abiertos mis oídos a la oración en este lugar hay gente que a la iglesia no traen pero ni una ofrenda de cinco que sale pero ese es su compañero atarantado que dice ser profeta hasta tres mil le pagan va que si hermanos si porque hay algunas cabecitas que dicen que si entonces como quien dice si está llegando la palabra exactamente hoy me llamaba una persona no sé quien es me llamó por teléfono hace como un par de horas me llama llorando y me dice pastor por favor ore por mi hermano es que el hombre está gravemente atormentado está enfermo ore por él y le digo bueno quien está enfermo usted o su hermano mi hermano entonces porque me está llamando usted porque no me llama su hermano no solo eso hermano hay gente que por más que esté enferma prefieren hermanos pagar miles con un doctor prefieren pagarle a un brujo en vez de venir y doblar sus rodillas y pedirle perdón a Dios por todos sus pecados y por todas sus cosas que han hecho hermano hay gente arrogante hay gente soberbia que ahorita está enferma hermano pero algunos no están enfermos porque están pasando un proceso ahorita hay gente que está enferma por su misma rebeldía ahorita hay gente que está enferma por su propia cabeza hermano entienda una cosa hay gente que está enferma pero porque está haciendo la voluntad de Dios y es una prueba un proceso que está pasando en su vida pero ahorita hay gente que está enferma no por obediente sino por rebeldes hace unos días llegó una señora a la casa y me dijo pastor ore por mi y le dije espérese primero vamos a platicar no pastor dijo es que vengo bien mal por favor ore por mi espérese vamos a platicar ok pero que necesita le voy a hacer una pregunta le dije a esta mujer como está su vida con Dios y esta mujer me decía pastor si pastor yo me estoy congregando le dije hermana no le estoy preguntando si se congrega le estoy preguntando como está su vida con Dios y le decía no pastor yo si voy a los cultos hermana no le estoy preguntando si va a los cultos porque a los cultos hasta el diablo y los demonios vienen hermano ¿están entendiendo lo que le digo? no le estoy preguntando si viene al culto le estoy preguntando como está su vida con Dios agachó su cara y me dijo es cierto pastor estoy viviendo mal delante de Dios porque el hombre que ahorita tengo no es mi esposo es mi amante entonces como quiere que Dios las ame y como quiere entonces que Dios se glorifique en usted hermano así hay gente que sabe que está viviendo mal y prefiere pagarle a un brujo para que le haga una brujería prefiere pagarle un atarantado para que le pegue una azul limpia prefiere ir con un profeta para que le profetice locura mentira sinvergüenzada en vez de venir y pedirle perdón a Dios y decirle papito aquí estoy yo reconozco que he fallado reconozco que he fundido pero aquí estoy padre perdóname y yo sé que tú me vas a sanar de esta enfermedad pero no lo busques por sanidad búsquelo por salvación que pasa con la gente que le busca a Dios por sanidad como no reciben un milagro se van porque ellos no estaban por salvación estaban por sanación de su alma o por sanación de su cuerpo yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy se está haciendo un culto de acción de gracias mi hermano Francisco Ruiz decidió hacer este culto de acción de gracias por sanidad pero yo quisiera hacerle una pregunta no solo a él a todos pero que pasaría si Dios no lo hubiera sanado si hubiese hecho el culto de acción de gracias porque estamos mal acostumbrados de darle gracias a Dios cuando las cosas salen a nuestro favor pero que tal cuando las cosas salen contrario de lo que le pedimos a Dios se va el muchacho para Estados Unidos hagamos un culto de acción de gracias porque llegó a Estados Unidos pero que tal si no llega si desgraciados nada más ayunamos y no llegó si si yo creo que ese profeta nada más nos mintió sacamos una semana y no llegó es que ese es el problema que solamente estamos acostumbrados a dar gracias cuando las cosas salen bien hermano la señora levanta su cosecha un culto de acción de gracias termina su casa culto de acción de gracias pero si ahorita viniera un terremoto y le bota su casa la pregunta es haría un culto también de acción ah no hermano pero que dice la Biblia dad gracias a Dios en todo porque esa es la voluntad de Dios si te sana no te sana te lo da o no te lo da dale gracias incluso ahorita hay señoritas y jóvenes que no están en el culto porque aman a Dios sino porque aman a la Petronila que está sentada ahí la señorita muchas veces no viene al culto porque ama a Dios sino porque está enamorada del hijo del pastor y por eso vienen a cantar yo soy la niña la niña de tus ojos ¿sabe por qué le digo esto hermano? mire para acá hermano no le estoy mintiendo en la iglesia donde yo pastoreaba había un hermano medio tarántulas y de repente se fue de la iglesia lo fui a buscar y cuando lo encuentro le digo hermano Dios le bendiga el hombre bien molesto se me queda viendo y me dice no me diga hermano porque no soy su hermano yo le digo y ahora que le pasó hermano no soy su hermano yo no me diga hermano porque ya no soy su hermano pero sabe por qué el hombre estaba bien molesto porque estaba llegando al culto sacó oraciones sacó ayuno y sabe por qué le estaba pidiendo a Dios una novia y como Dios no le dio la novia se fue bien molesto de la iglesia y me dijo ya nunca más me diga hermano porque Dios me falló hermano es que aquí no se viene por carne si usted quiere carne váyase para el mercado ahí hay pierna de chompipe pierna de vaca pierna de marrano de lo que sea aquí no se viene por carne aquí se viene por servirle a Dios y si aquí hay un sinvergüenza que me está viendo que viene por una muchacha arrepiéntase carnudo ¿cómo se llama usted sirva? María usted tiene esposa ¿no habrá algún sinvergüenza que vino por ver a la hermana María aquí? ¿por qué pasa hermano? que hay gente que no busca a Dios porque lo ama sino porque ya le echó ojo a una muchacha asustado se conoció de repente ¿y usted qué sabe? ¿y usted qué sabe? que el que está a su lado viene por Cristo viene por carne ¿qué sabe usted? por eso pastoras no dejen a los pastores si va a visitar váyese préndase de la mochila con el pastor no es bueno que el pastor ande caminando solito ¿sabe por qué? porque a él le va a salir una liona y se lo va a quitar va a ver quiero leer un último versículo de la Biblia Lucas capítulo 17 Lucas capítulo 17 vamos a la historia completa Lucas capítulo 17 versículo 12 leamos la historia completa por favor Lucas 17 12 viene dice su Biblia y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros y cuando él los vio les dijo ir y mostrados con el sacerdote y aconteció que mientras iban fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano siervo por favor denme piano por favor y este era samaritano respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve donde están no hubo quien volviese y dice gloria a Dios sino este extranjero déjelo ahí no más diez hombres enfermos leprosos cierto los diez estaban necesitados cierto los diez estaban desahuciados por la ciencia porque cuando yo leo la biblia la lepra era una de las enfermedades incurables en la vida la lepra no tenía cura dos había una ley para los leprosos cual era esa ley que todo leproso tenía que vivir fuera de la ciudad fuera no podía acercarse a una persona porque la lepra era contagiosa imagínese el martirio de esta pobre gente estar fuera de la ciudad metidos entre el monte donde nadie los pudiera ver estaban necesitados pero sin embargo escucharon que Jesús iba pasando y no se le acercaron porque sabía que era prohibido terminantemente acercarsele a una persona de lejos se paran y dice Jesús Jesús hijo de David ten misericordia de nosotros y no solo uno gritó gritaron los diez gritaron los diez y Jesús le dijo vayan y preséntense con el sacerdote sabe que lo que me interesa de esto es que la obediencia te va a traer sanidad a tu vida la obediencia va a traer bendición a tu vida estos leprosos sabían que si llegaban con el sacerdote con lepra sabía que los iban a matar pero sin embargo ellos escucharon la voz de Jesús cuando Jesús les dijo vayan y no les importó aunque los mataran yo me imagino que ellos dijeron bueno aunque nos maten pero vamos a obedecer la voz de Jesús vamos con el sacerdote que fue lo más lindo que mientras iban en el camino los diez fueron sanos pero que dice la Biblia que solo uno volvió agradecido con Dios Jesús le pregunta y lo dice y los nueve donde están yo le hago la misma pregunta a usted donde está aquel hombre que un día vino a orar y ayunar a la iglesia pidiéndole a Dios un milagro y Dios se lo dio la pregunta ahora es donde está esta persona donde está aquella mujer que un día con lágrimas en los ojos sacó oraciones ayunos y vigilias pidiéndole a Dios un milagro y Dios le concedió el milagro ahora Dios te hace una pregunta y te dice donde estás donde estás ahorita aquel que un día viajó a Estados Unidos oró ayunó y Dios le concedió esa oportunidad la pregunta ahora es donde está esta persona donde está hay gente que se jacta y dice yo estoy agradecida con mi padre porque Dios me sanó y usted le pregunta y le dice que bueno hermana está agradecida si hermana dice estoy agradecida con Dios pero tú le preguntas y le dices pero te estás congregando y dice no hermano no me estoy congregando entonces no sea mentirosa no diga que está agradecida con Dios los agradecidos son aquellos que siempre están en la iglesia den comida o no den comida esos siempre están en la iglesia un agradecido no es aquel que solamente dice señor gracias el agradecido es aquel que siempre está presente en las iglesias siempre está presente en las congregaciones cuando el pastor dice hay ayuno es el primero que está en el ayuno cuando el pastor dice hay vigilia es el primero que está en la vigilia ¿por qué? porque el agradecimiento se demuestra con hechos y no solamente con palabras si usted dice que está agradecido con Dios pero no se congrega usted no es nada más y nada menos que un tajo de mentiroso sin vergüenza hipócrita porque el agradecido está siempre en la iglesia demostrándoselo a Dios los favores que Dios ha hecho con él póngase de pies hermano póngase de pies ahora si te vuelvo a hacer la misma pregunta ¿por qué estás siguiendo a Cristo Jesús? ¿por qué lo sigues? ¿por qué lo amas? ¿por qué estás agradecido con él? ¿lo estás siguiendo para que te sane? algunos lo están sirviendo ahorita porque los andan buscando para matar otros lo están sirviendo a Cristo porque necesitan un trabajo porque necesitan un milagro ¿sabe cuál es el problema? que recibiendo el milagro la gente le voltea las espaldas a Dios en estos tiempos a Cristo muchos lo tienen como un salvavidas ¿y sabes por qué? porque al salvavidas se le grita cuando la persona se está ahogando pero cuando el salvavidas va y saca esta persona yo creo que nadie envuelve y regresa a la playa y decirle señor salvavidas tengo a agradecerle por el favor que usted me hizo al salvarme así tienen a Cristo hoy en día lo buscan solo cuando necesitan le claman cuando están necesitados después la señora nunca más se aparece en la iglesia el hombre nunca más vuelve a la iglesia pero ojalá y no seamos de los nueve ojalá y seamos aquel uno que volvió agradecido no pagándole los favores a Dios pero si agradeciéndole los favores que Dios hizo hermanos si aquí hay gente que en aquel hospital se hubiese muerto aquí hay gente bendita que le pegó esa enfermedad de la chingunguya aquí hay gente bendita que le pegó coronavirus aquí hay gente bendita que le ha pegado tantas enfermedades y sin embargo aquí están aquí están antes de irte de la iglesia párate un espejo párate un espejo mira como Dios te tiene antes no tenías ni una bicicleta hoy tienes un carro antes no tenías más que una casita de adobe de tierra hoy tienes una casa de concreto antes no tenías para un par de chancletas hoy las tienes amontonadas en tus casas entonces antes de irte de la iglesia mejor párate frente al espejo y mira como Dios te tiene mira tu esposa mira tus hijos mira tu familia y verás que no hay ningún motivo ninguna razón como para que abandonemos a Cristo sobrará los motivos para que estemos siempre en la iglesia demostrándole y agradeciéndole los favores que él ha hecho con nosotros no estás así por la medicina no estás así por la vitamina que te tomas estás así por la misericordia de papá Dios que te tiene con vida y que te tiene con salud esa es la misericordia que no se te olviden esos favores que no se te olviden esos favores cierra tus ojos y dale gracias padre muchas gracias porque seguro estoy que ya estaríamos tres metros bajo tierra padre ya estaríamos metido en una caja en un sepulcro pero sin embargo ha sido bueno con nosotros ha sido perfecto con nosotros padre amado gracias gracias papá yo sé que hay gente que te estaba buscando por sanidad pero hoy tú les has hablado padre que no tiene que ser por sanidad tiene que ser por salvación de su alma padre gracias por los favores que has hecho jamás podremos pagarte y aunque quisiéramos pagarte no pudiéramos porque todo es tuyo el oro la plata el mundo la tierra su plenitud todo es tuyo papá gracias por esta preciosa familia gracias por haber hecho el milagro en la vida padre mi hermano Francisco Ruiz gracias gracias porque usaste la ciencia usaste la medicina usaste y pusiste medios a fin de que tu hijo fuera sano Dios mío que no haya ningún motivo ninguna razón para que él te voltee las espaldas Dios mío sino que siempre esté en tu casa de rodillas y agradeciéndote padre celestial padre aquí hay gente malagradecida que hoy vinieron por un plato de comida sabiendo que tu los has sanado les has sanado a sus hijos los ha guardado de peligro padre celestial les has concedido sus peticiones sin embargo que hay gente padre que se aparece a los cultos cuando le da la regalada gana Dios mío pero gracias por nosotros gracias por nosotros papá por nuestros hijos la esposa esposo por el ministerio por lo económico por los animales y las cosechas por todos estos regalos padre muchas gracias padre bendito sobran los motivos padre para darte gracias y seguirte adorando Dios mío permítenos que todo lo que falta en el transcurso de la noche Dios mío sea de tu agrado en el nombre de Jesús gracias padre hijo espíritu santo muchas gracias amén y amén muy bien hermanos así que gracias por el tiempo y el tiempo es con mi hermano Dios les bendiga a mis hermanos un fuerte aplauso al Señor hemos escuchado su palabra en esta hora de la tarde de la tarde ¡Gracias!